Bueno, estamos en la Asamblea de Azoturismo, justamente con el presidente reelecto Néstor Blandón. Queremos que nos cuente cómo ha sido este proceso que se ha vivido el día de hoy en relación a este cambio de Junta Directiva y la renovación, justamente como presidente. Bueno, muy buenas tardes para todos. La verdad es que es un ejercicio democrático el saber que hay una gran representación de los empresarios del sector turismo de Santa Rosa de Caballo. Presentes aquí en esta Asamblea es muy gratificante. Y lo otro es que tener el respaldo como presidente de esta asociación es un motivo, más que un motivo de orgullo, es un compromiso que a partir de estos momentos adquiero en favor del desarrollo turístico de Santa Rosa de Caballo. Bueno, esta decisión ha sido unánime y justamente ese respaldo del que hablas. Nos gustaría que hablar también de acuerdo a eso, cuáles son los procesos que se vienen desarrollando en lo que ha ocurrido este año. Bueno, primero continuar con los proyectos que hemos venido desarrollando. Hay unas propuestas de proyectos que queremos implementar este año. Por un lado, la creación de la Corporación Mixta de Turismo, la certificación de Santa Rosa de Caballo como destino turístico, la consolidación del mismo azoturismo como una organización bien representativa del sector y que promueva desde muchos frentes el desarrollo turístico de Santa Rosa de Caballo. Bueno, en este momento se está hablando de dos temas muy importantes. Lo que es el desarrollo sostenible y también en el caso de Santa Rosa de Caballo, de este tema de turismo, pero en la parte de bienestar. Cuéntanos un poco de cuál es el enfoque y qué es lo que está mirando la asociación respecto a este tema de turismo de bienestar. Sí. Con respecto al turismo de bienestar, la idea es que nosotros aquí en el municipio contamos con grandes recursos que nos permiten potencializar este sector del turismo. Vamos a promover bastante y apoyar bastante para que se desarrolle con un éxito rotundo el primer congreso internacional de turismo de bienestar orientado al termalismo en el municipio de Santa Rosa de Caballo, con unos invitados muy interesantes de diferentes países, el cual se realizará en el mes de noviembre. Paralelo a eso, consolidar el destino como un destino de turismo de naturaleza, como un destino de turismo de bienestar, como ya lo hemos dicho, y sobre todo un turismo que tenga una responsabilidad en el sentido de la sostenibilidad. Por eso le vamos a apuntar a la certificación del destino de Santa Rosa de Caballo como destino turístico sostenible con un sello de calidad turística. Bueno, nuestro agradecerle este espacio, felicitarlo por esa gestión que se viene haciendo y desearle el mayor de los éxitos en la continuidad como presidente a su turismo. Muchas gracias. Estamos para seguir trabajando de la mano con todos los asociados y que el real beneficiario de este proyecto y de todas estas estrategias y trabajos que venimos desarrollando sea el municipio de Santa Rosa de Caballo. Muchas gracias.